Bueno, como veis en la diapositiva, el título de esta presentación está relacionado con el proyecto FARM, Preventing Hate Against Refugees and Migrants, y básicamente lo que vamos a mostrar aquí es resultados de uno de los work packages, de los grupos de trabajo de este proyecto financiado por la Comisión Europea, relacionadas con percepciones de los periodistas del sur de Europa sobre el discurso de odio hacia migrantes y refugiados. Sobre este proyecto llamado FARM, que es uno de los proyectos financiados por la Comisión Europea que tenemos actualmente en el OCA, y que tenemos el placer de coordinar desde Salamanca. Es un proyecto con dos países más, con dos universidades más de fuera, por un lado Grecia con la Universidad Aristotélica de Salónica, y por el otro lado Italia con la Universidad de Milán. En este proyecto, que ya estamos básicamente finalizando, tenemos cinco grupos de trabajo, y en el caso de hoy vamos a estar centrados en el grupo de trabajo cuatro, titulado Entender y contrarrestar el discurso de odio con la ayuda de periodistas. Es decir, como veis, es un grupo dedicado al trabajo con periodistas en el marco del discurso de odio contra migrantes y refugiados. Simplemente como una contextualización muy breve, sabéis que el discurso de odio es un campo que se estudia o que estudiamos desde la comunicación, porque se basa en un tipo de contenido radical que perjudica a las sociedades democráticas, que se propaga rápidamente a través de redes sociales, y que intenta menospreciar o vulnerar los derechos, sobre todo de grupos vulnerables. Ahí hemos trabajado el discurso de odio dirigido hacia diferentes grupos, pero en el caso de migrantes y refugiados son el principal grupo hacia el cual se suele dirigir este tipo de discurso. En este grupo de trabajo hemos tenido varios puntos, varios objetivos. Los dos primeros están relacionados con trabajo de campo, que son los que vamos a mostrar hoy. En principio, la recolección de entrevistas de corte cualitativo, en primer lugar, y en segundo lugar, la de entrevistas. Pero todo esto venía acompañado, viene acompañado de también una serie de tareas de intervención, específicamente de talleres con los propios periodistas, y también, bueno, por supuesto, evaluación de esos talleres y producción de noticias basadas en datos para contrarrestar los efectos del discurso de odio. Si bien son dos técnicas que intentan abordar a los periodistas, en primer lugar, las entrevistas intentan, o intentamos, con ellas intentamos profundizar el fenómeno. Son cualitativos, pero utilizamos también para el análisis técnicas computarizadas, para hallar clústeres de información dentro de los contenidos de las respuestas de los periodistas. Por otro lado, en cambio, las encuestas permiten una visión más general, más cuantificable con los periodistas. Y ambas, en cualquier caso, nos creemos que permiten detectar las deficiencias que luego trabajamos en los propios talleres de datos en el campo de la cobertura informativa, o en el campo del tratamiento de información sobre migración que hacen los periodistas. Vale, Carlos, pues muchas gracias. Tomo yo la palabra para abordar las entrevistas, luego más profundizará en las encuestas. Como veis a ver, las entrevistas están mucho más avanzadas, es un trabajo que se realizó en el año 2020 principalmente, han sido solo ya las publicaciones lo que nos ha llevado hasta el 21. Las encuestas son mucho más recientes y el proceso de trabajo está mucho menos avanzado. Entrando ya con la metodología de las entrevistas, conviene destacar que se hicieron un total de 95 entrevistas semiestructuradas, 33 en España, 32 en Italia y 30 en Grecia. ¿Cómo organizamos el trabajo? En primer lugar, se diseñó un cuestionario base. Luego hubo que identificar a esos periodistas, porque como decimos, no nos valía cualquiera. Teníamos que buscar a aquellos que han trabajado en migración, discurso de odio también nos valía, aunque normalmente suelen ser las mismas personas. Para ello lo que hicimos fue recurrir a bases de datos de periodistas y también a través de las bases de noticias de los medios. Entonces, una vez teníamos los nombres, había que buscar la forma de contactar, había que revisar si tenían alguna red social abierta, correos electrónicos y a medida que los íbamos consiguiendo, los íbamos contactando con los periodistas. Quienes nos respondieron afirmativamente, pues procedimos a realizar las entrevistas entre mayo y junio de 2020. Para la transcripción, evidentemente las entrevistas se grabaron pidiendo permiso en primer lugar y lo que hicimos en primer lugar fue realizar una transcripción automatizada basándonos en Python, en un programa de Google. Esto daba unos resultados insuficientes para el análisis, pero que agilizaban un poquito el proceso. Con estos contenidos que teníamos, procedíamos al análisis. Como también ha destacado Carlos, empezamos con un análisis primero automatizado, que luego nos daba paso al análisis manual. El análisis automatizado tuvo dos fases. Primero con AntConc, lo que hacíamos era el conteo de palabras, que nos daba algunas ideas sobre los temas principales y que nos permitía tener una visión general de los contenidos de las entrevistas. Y luego con CatPack, lo que hacíamos era construir una serie de clústeres y finalmente un análisis manual de corte mucho más cualitativo y que nos permitía ya aquí profundizar e interpretar lo que habían ido diciendo los periodistas. El cuestionario, para que os hagáis una idea, tenía cinco partes. Las cuatro primeras constituían las entrevistas semiestructuradas. Primero hablábamos de la carrera, del trabajo del profesional en cuestión, cómo veía el periodismo, cómo trabajaba. Después los cambios en el periodismo, sobre todo centrándonos en los efectos que las tecnologías habían tenido en la profesión y, bueno, todos los cambios en la profesión. También, como parte central, sus percepciones sobre el discurso de odio. Si lo han encontrado, qué opiniones tienen, contra qué públicos, si consideran que es un fenómeno creciente. Y luego las alternativas para combatirlo, sobre todo ya centrados en ese discurso de odio contra migrantes y refugiados. Qué opiniones tienen sobre posibles alternativas, en particular sobre la deontología periodística, qué alternativas ofrece. Y, por último, lo que realizamos era una entrevista de reconstrucción que se basaba en una publicación del propio entrevistado. Habíamos localizado antes de la entrevista una publicación que hubieran realizado, intentando que estuviera, por supuesto, vinculado a la materia del estudio. Y se le comentaba, lo recuerdas, en qué momento se publica, en qué contexto, por qué, cómo realizas el contacto con las fuentes, si dio lugar a discurso de odio. Bien, este es un resumen de los 27 clústeres que detectamos. Tienen también mucha lógica que el primero sea el de discurso de odio, lógicamente, porque continuamente se estaba preguntando sobre esa materia. El segundo es el de personas, que lo hemos denominado personas, porque es verdad, esto es algo que veremos luego también más en profundidad, que los periodistas reclaman, sobre todo, que se humanice más la cobertura y la representación de la migración. Entonces, hablamos siempre de personas, personas que trabajan, personas que emigran, pero esto es un elemento central. Por supuesto, en tercer lugar, los medios de comunicación, al fin y al cabo, estamos continuamente reflexionando sobre esta profesión. Las redes sociales, que ya hemos destacado, qué rol tienen, e internet, de una manera un poco más general. En sexto lugar, veis que está ahí la verdad. En la posición 22 tenemos la desinformación. Perdón, aquí hay una discusión muy importante sobre la veracidad de los contenidos, sobre el rol que tiene la desinformación, los bulos, las noticias falsas, en esta promoción del discurso de odio. Por lo tanto, esto era también un elemento muy destacado. Y luego, dentro de cada uno de esos clústeres, se podía ir profundizando más, ya aquí de manera más cualitativa, más interpretativa. Entonces, por ejemplo, el clúster migración, que entonces, ¿qué veíamos aquí? Bueno, pues, por un lado, la conexión del periodismo con la migración, la cobertura que se hace. Luego, la importancia de los datos, de estar formado sobre esta materia para poder cubrirla, ¿no? El conocer exactamente cómo son todos estos procesos migratorios, que son mucho más complejos que la sola llegada, que normalmente es lo que vemos. La importancia de internet, no solo para el periodista, sino también para los migrantes en ese propio proceso. Porque ahora mismo pueden tener voz, en la mayor parte de los casos, porque la mayor parte de inmigrantes también tienen acceso, por lo menos, a un teléfono móvil. La terminología, esto también es un elemento clave, porque cómo nos referimos a las personas que migran es centra. Esta, digamos que sería la segunda fase de ese análisis dentro de los clústeres. Y ya aquí, algunos resultados más generales, las observaciones principales de esta parte del estudio, pues, en primer lugar, que la representación suele ser estereotipada, negativa, inadecuada. Esto es algo que no nos resultaba llamativo, porque es algo que se había visto en análisis pasados. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora la mayor parte de esos estudios han estado centrados, precisamente, en análisis de contenido, de cómo se representa la migración. Pero nosotros queríamos ahora ver lo que hay detrás. ¿Qué destacaban ellos? Sobre todo, que el uso del lenguaje es incorrecto, que es simplista. Términos como inmigrante ilegal suelen ser problemáticos, mena, evidentemente. Y las causas son precisamente esas, ¿no? La precariedad del sector, que hemos visto en muchas ocasiones, la necesidad de inmediatez indiscutible. La falta de formación también se destacaba muchas veces. Entonces, todo esto, aunque sea indirecto, acaba dando lugar a esa representación inadecuada, que a su vez puede dar lugar a ese discurso de odio. Luego, la promoción del odio sí que se destaca claramente que está relacionada con el uso de noticias falsas, de desinformación. Inmediatamente, cuando se hablaba de discurso de odio, la mención a las noticias falsas a los bulos era muy frecuente. Cada vez que hablabas de discurso de odio se asociaba con este problema. Entonces, bueno, vemos que evidentemente son dos realidades que están estrechamente interconectadas. Y luego, la promoción del odio sí que se destacaba sobre todo el rol de los políticos e indirectamente de los grupos mediáticos, ¿no? Ellos son los que obligan en muchas ocasiones a construir los marcos. Los políticos quizás de una manera más espuria, los grupos mediáticos no siempre, pero siguiendo sus propios intereses económicos, publicitarios, de interés, que hacen que la cobertura no sea tan adecuada como se demandaba, ¿no? Luego, ¿recomendaciones para luchar contra el discurso de odio que obteníamos de los profesionales? Pues bien, en primer lugar, lo que estamos diciendo, la mejora en la cobertura de ese fenómeno migratorio. Utilizar el lenguaje de manera más adecuada, sobre todo de manera más humana, porque al fin y al cabo lo que contamos son historias de personas. Luego contextualizas todo ese proceso migratorio. Luego lo que destaca es no seguir el juego a los trolls en redes sociales, en los comentarios. Y por último, y esto es una cosa que me parece muy interesante y con esto termino esta parte, la división entre un rol más profesional, más aséptico y otro más activista. Digamos que había dos grupos de periodistas. Los primeros destacaban que lo principal es contar las historias como sean. Lo primero es mi función de periodista, de contar la verdad, y luego ya defender los derechos humanos, defender a estas personas. Había otro grupo que no. En primer lugar está defender los derechos humanos de estas personas y luego está ya mi rol de periodista. Bueno, ahora yo me voy a centrar más en la parte de las encuestas. Como lo mencionó Carlos, en un principio las encuestas nos ayudaron a tener una visión más general y cuantificable a la hora de realizar el estudio. Al igual que nos ayudaron también a detectar algunas deficiencias que al final se abordaron en talleres también del mismo proyecto. Y bueno, también por qué no a comprender y matizar las dimensiones que había en cuanto al discurso de odio que se abordaban dentro del mismo proyecto. En cuanto a las encuestas, se realizaron un total de 398 dentro de los tres países. El proceso de trabajo fue primero diseñar el cuestionario, localizar la muestra y analizar las respuestas. En cuanto al diseño del cuestionario, se hizo en coordinación de otro proyecto que es World of Journalism Studies. Finalmente, bueno, para localizar la muestra de los periodistas, se utilizó el muestreo por bola de nieve. Tanto en España como en Grecia, en Italia, tenían una base de datos inicial de periodistas con la cual se contactó. De ahí, bueno, se iban consiguiendo más contactos. También se contactó directamente con asociaciones para ayudar a la distribución del cuestionario, bueno, de la encuesta, perdón. Y, bueno, todo esto se realizó entre junio y septiembre de 2021 y, en el caso de las personas que no contestaron a tiempo, se repitió el contacto cuando no había respuesta. Las encuestas se realizaron principalmente en una escalada de la Likert de cinco puntos. Contaba con cuatro secciones, que eran, bueno, los aspectos profesionales y propios, bueno, del periodista y del medio. En el caso de Italia, bueno, el 54% de los encuestados eran hombres con más de 50 años de medio. Y, en su mayoría, tenían una amplia experiencia en el sector. Cabe señalar que la ética era un valor de gran importancia. Bueno, en este caso, pues, hay un acuerdo en que lo ético debe ser determinado por estándares profesionales y no por juicios personales. Entre las influencias, las más comunes son la línea editorial y los directores de los medios. También el uso de redes sociales como herramienta de trabajo es muy frecuente. Entre las amenazas que se encontraban para la seguridad, lo más común era ser víctima de discurso de odio. Y, aunque es menos habitual, el discurso de odio hacia un periodista y el discurso de odio sobre los sujetos del tema también influía en el trabajo periodístico. En el contexto de Grecia, de las encuestas, el 70% de los encuestados eran hombres. Igualmente, casi con una media de edad en torno a los 50 años y, igualmente, con una amplia experiencia en el sector. Pero, nuevamente, al igual que en Italia, la ética vuelve a ser de gran relevancia y la principal influencia es la ética periodista, seguida de los valores personales y las creencias como periodistas para, finalmente, y aunque en menor medida, en el contexto de Italia, los medios y los directivos siguen siendo bastante influyentes. En el tema de redes sociales vuelve a ser una herramienta muy frecuente en el trabajo. Y, hablando nuevamente de las amenazas en el trabajo, haber sido víctimas de discurso de odio era la más frecuente. Hablando de temas que influyen en el trabajo periodístico, el discurso de odio hacia el profesional y hacia los sujetos del tema eran de lo más importante. También cabe señalar que el discurso de odio está presente principalmente en las redes sociales, desde este punto. En el resto de medios está por encima de una media de tres puntos, salvo en la comunicación interpersonal mediada. Los principales culpables de la propagación de este odio son los usuarios en redes sociales y los políticos. Y también cabe señalar que se identificó una conexión entre desinformación y discurso de odio. Ahora vamos al caso de España, en el que los encuestados fueron 62.5 hombres y la mayoría también estaban en torno a una media de edad de 50 años y también con una amplia experiencia en el sector. Cabe señalar que, al igual que en Grecia e Italia, la ética vuelve a ser de gran importancia. La principal influencia es la ética periodista, seguida posteriormente de los superiores editoriales, por lo que hay mucha diversidad en las influencias. El caso de las redes sociales vuelve a ser una herramienta muy frecuente en el trabajo y la desacreditación pública del trabajo es la amenaza más frecuente, seguida después, de haber sido víctima del discurso de odio. En el caso del discurso de odio, hacia el profesional y hacia los sujetos del tema, influye un poco menos. Y también cabe señalar que el discurso de odio está presente principalmente en redes sociales como Twitter, Facebook, Whatsapp y también el resto de medios están por encima de una media de 2 puntos y por debajo, en este caso, de 3.5. Salvo en el caso, nuevamente, de la comunicación interpersonal lidiada. En el caso, finalmente, de los usuarios de redes sociales y los políticos, son los que se consideran los más culpables de la propagación del odio, al igual también que los grupos radicales. El racismo y la xenofobia son el tipo de odio más importante, seguido del de la ideología. Y, al igual que en Grecia, se identifica una conexión entre la desinformación y el discurso de odio. Lo que extraemos de manera clara es que la relevancia del discurso de odio es evidente. No nos sorprende y lo íbamos buscando, pero lo podemos confirmar. Quizás en ocasiones, y esto sí puede ser más llamativo, ese discurso de odio se manifiesta de una forma menos esperada, como destacaba Max, coartando el trabajo de los periodistas, que consideran la presencia de potencial discurso de odio como una amenaza. Eso quizás no es el tipo de odio que estamos buscando o al que nos referimos normalmente, pero es también una realidad que tenemos que tener presente. Luego, no obstante, es cierto que el más frecuentemente observado es ese discurso que se dirige hacia inmigrantes. Desde luego, toda forma de discurso de odio hacia un grupo vulnerable es preocupante. Pero este, precisamente por ser el más frecuente y por la particular vulnerabilidad de las personas migrantes, es el que prestamos mayor atención. En la difusión de estos contenidos se destaca la importancia de los políticos y de los ciudadanos anónimos. Todo el mundo está compartiendo. Entonces, en este sentido, no solo es necesario lo que estamos trabajando aquí con los periodistas. Sí, ellos desde sus plataformas, como expertos y como referencias de comunicación, son muy necesarios. Su participación es esencial, pero no es en ningún caso suficiente. Ya hemos destacado una vez más los inmigrantes como víctimas del odio y esa también incuestionable conexión entre el discurso de odio y la desinformación como dos fenómenos inseparables. Vemos también claramente que los medios influyen en gran medida en la forma en la que trabajan los periodistas y en la forma que cubren un tema. La ética que ha destacado Max en alguna ocasión está siempre presente y es un elemento muy importante al que intentan prestar siempre mucha atención los periodistas y luego volver a insistir en esa importancia de las redes sociales, que para los periodistas son más una herramienta de búsqueda y de contacto que de promoción. Destacan mucho su utilidad, pero tienen unos riesgos. Y entre esos riesgos es que son el principal escenario de difusión del odio. Por lo tanto, actuar sobre o prestar atención a este tipo de plataformas es muy necesario. Vamos ya con las publicaciones que ha dado lugar. Como os decía al principio, el trabajo de las entrevistas ya ha dado muchos frutos. Es un trabajo de 2020. El de las encuestas está todavía empezando ahora. Lo principal que podemos destacar del trabajo de las entrevistas es dos artículos. El primero de ellos, en la izquierda, en estudios sobre el mensaje periodístico, centrado en las entrevistas españolas. Y a la derecha, arriba, en la revista Journalism Practice, se hizo un estudio, aquí sí muy complejo, y aquí ya estamos presentes las personas que trabajamos un poco más en España y también los equipos de Grecia y de Italia, porque esta es la publicación principal de la primera tarea de las entrevistas. También va a estar presente en el capítulo, en el libro de Farman, en Lexington Books, que aquí ya dialogará esta parte de las entrevistas con la parte del discurso de odio que se ha ido detectando en el World Package 2. Entonces vamos a ver si, por ejemplo, lo que nos destacan los periodistas están presentes en ese discurso de odio que hemos detectado o no. Y luego la encuesta está ya preparándose un artículo para enviar a Politics and Governance, una revista que tiene un monográfico sobre el tema, que vamos a enviar, en principio, un artículo bastante completo o lo más completo posible de las encuestas. Estas encuestas, no obstante, tienen algunas limitaciones que queríamos también destacar. También lo tienen, por supuesto, las entrevistas. En primer lugar, como ya destaque, que se realizaron por videoconferencia en un contexto muy complejo. Y luego también es cierto que trabajamos con traducciones, sobre todo cuando trabajábamos en el artículo grande para Journalism Practice, teníamos que trabajar con traducciones en inglés. Entonces, la traducción puede suponer una pérdida en una interpretación, no consigues capturar la esencia, quizás, en algunas de las expresiones. Y luego, dentro de las encuestas, en primer lugar, el proceso se hizo para coincidir con World of Journalism Study en los tres países. La distribución se va a hacer de manera conjunta. Esto, a raíz de las limitaciones de la pandemia y de muchas otras cuestiones, no se pudo hacer solo en Italia. Por lo tanto, nos vimos con cierta premura en los últimos meses, con la necesidad de hacer las distribuciones en España y Grecia, lo que nos limitó mucho, porque tuvimos que hacerlo en un tiempo limitado, porque teníamos que entregar el informe a la Unión Europea. Esto, además, se nos juntó con una menor colaboración de lo que esperábamos, tanto por parte de los periodistas como de las asociaciones. Luego, además, esto se suma al hecho de que en Italia teníamos un cuestionario más breve. Italia sí que pudo coincidir con la distribución en World of Journalism Study, pero las preguntas centradas específicamente en el discurso de odio son mucho más reducidas, porque, lógicamente, es una encuesta muy extensa y se podían meter algunas preguntas, pero no todas las que nos hubiera gustado. La encuesta, lo principal que nos queda es el trabajo de análisis, la comparación por países, que en principio tiene que ser lo más interesante, y también comparar con las percepciones ciudadanas, que tenemos de una encuesta que ya presenté en un RIP el año pasado, entre las entrevistas, probablemente, lo único que queda pendiente es profundizar un poco más en los datos de Italia y de Grecia, que son los menos explotados, como visteis en el caso español, ya sí que hemos producido mucho más contenido, y en el conjunto de ambas, pues, evidentemente, articularlo con el resto del proyecto. Y, nada, muchísimas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!